A que tú no haces lo que digo con mi boca, 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 boca A que tú no haces lo que digo con mi boca, 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 boca Tócate la cara, la boca, tócate la cara, la boca Tócate la cara, la boca, el pecho, el ombligo y ahora ponte loca Ey, 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 y ahora tócate ahí, 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 ahí Ey, 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 y ahora tócate ahí, 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 ahí Dice en la calle que eres peligroso, una gata salvaje, fiera, rabiosa más caliente que la misina, la rompe bocina, la queda la pala en todas las esquinas, no te haga la santa que en la cabaña te la champaña, vecina, a que tú no haces lo que digo con mi boca, 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 a que tú no haces lo que digo con mi boca, 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 chócate la cara, la boca, chócate la cara, la boca, chócate la boca, el pecho, el ombligo y ahora ponte loca y ahora tócate ahí, 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 y ahora tócate ahí, 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 rompe bocina, rompe bocina, rompe bocina, tócate ahí, A que tu no haces lo que digo con mi boca Boca, 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 boca A que tu no haces lo que digo con mi boca Boca, 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 boca Tócate la cara, la boca Tócate la cara, la boca Tócate la cara, la boca El pecho, el ombligo y ahora ponte loca Y ahora tócate ahí Ahí, ahí, ahí Y ahora tócate ahí, ahí, ahí Tócate la cara, la boca El pecho, el ombr- límigo Y ahora ponte loca Y ahora tócate ahí Y ahora tócate ahí Rompe bocina, rompe bocina, rompe bocina Tócate ahí Rompe bocina, rompe bocina, rompe bocina Tócate ahí Rompe bocina Rompe bocina Rompe bocina Tócate ahí Rompe bocina Rompe bocina Rompe bocina Tócate ahí ¡Escena! Llegó el moreno El multitalento Baby Black on Pie Sencillo Una baila original Los personales pie Frama producción BNP Record Llegó el moreno Baby Black, Baby Black Calabiana Prehidida